Y un juez federal ratificó la prisión preventiva en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien actualmente se encuentra recluido en el penal del altiplano acusado por el delito de tortura en perjuicio de la periodista Lidia Cacho. Y tras darse a conocer esta noticia, Lidia Cacho aplaudió la decisión de las autoridades. La también escritora detalló que hasta la fecha se han podido comprobar los nexos del gober precioso, como se le conoce, por una llamada que tuvo con Camel Nassif. Los nexos de este exgobernador con algunas redes criminales, dice Lidia Cacho, se han logrado comprobar, por lo que confió que pronto se pueda hacer justicia en su caso, mismo que sigue siendo analizado por las autoridades, tras 16 años de haber sucedido. Lidia Cacho